¡Hola, Pequeña Artista! ¿Cómo estás? Yo soy Magali Luna y te doy la bienvenida a otro capítulo de El Pequeño Arte del Violín. Hoy estoy muy, muy emocionada. Tenemos con nosotros a nuestra amiga Regina Lardilla. ¡Hola, Regina! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Estoy súper, súper emocionada de estar en un nuevo capítulo aprendiendo música y violín con todos ustedes. Hoy tengo una pregunta que me ha estado llamando la atención desde hace mucho tiempo. A ver, Regina, ¿qué pregunta es? Lo que pasa es que siempre que escucho que tocan música o siempre que veo a los grupos hay una batería y lleva como algunos golpeteos constantes. Y me preguntaba si eso es importante o tiene algún nombre en la música. Por supuesto que sí, Regina. En la música hay algo llamado ritmo. El ritmo justamente son estos golpeteos que tú dices que son constantes y nos hacen darnos cuenta de qué tipo de música es. Por ejemplo, un vals. ¿Ya te diste cuenta? Son muy, muy importantes los ritmos. Por eso hoy vamos a aprender tres de los ritmos básicos de la música. En el idioma de la música hay figuras que tienen un valor en específico. Imaginemos que tenemos un jugoso y sabrosísimo pastel completo como este. Está completito, pero lo que tú no ves es que está dividido en cuatro partes. Más o menos así. Estas cuatro partes nadie las ha comido, solamente está partido. Pero en realidad se ve completito. Entonces vamos a tener una figurita por ahí que la vas a identificar muy rápido porque es redondita, un poquito ovalada, pero justamente su nombre es redonda. Esta redonda, como tiene mucho espacio dentro, va a venir y se va a comer esos cuatro enormes pedazos del pastel. Por lo tanto, la redonda va a tener una duración de cuatro tiempos. Por los cuatro pedazos que se comió. ¿Qué te parece, Regí? Si hacemos la redonda para que todos vean cómo hacerla. Y lo primero que tenemos que hacer es usar nuestras palmas. Vamos a dejar cuatro tiempos pegadas las palmas, mientras nuestra voz va a decir Esos cuatro tiempos, pero para que no nos perdamos tenemos que hacer cada tiempo este movimiento hacia abajo para que sepamos en qué tiempo estamos. Ejemplo Esto que acabo de hacer es una redonda. Ahora, ¿qué te parece si lo intentas tú, Regí? Sí, 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 lo intento, lo intento. Vamos. Un, dos, tres, cuatro. ¡Sí! Exactamente, Regí, muy bien. Esta fue una redonda. Ahora de nuevo imaginemos que tenemos otro pastel dividido en estos cuatro pedacitos. Nadie se los ha comido. Solo está dividido en cuatro pedacitos, ¿sale? Entonces llega nuestra segunda figura rítmica invitada de hoy. Ven, pasa, pasa. Ok, esta figura es muy parecida a la redonda, solamente que tiene un palito, ¿ya viste? Se parece mucho a la letra D, pero tiene sus diferencias. Este palito se llama plica. Esta figura rítmica, ya viste que no está tan grandota como la redonda, entonces no le van a caber tantos pedazos. Pero dice, ¡ay, qué rico pastel! ¡Me voy a comer la mitad! Entonces se come dos pedazos de este pastel. ¡Yam, niam, 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 niam! A ella la llamaremos blanca. Es muy fácil acordarse también porque está vacía de su pancita. Entonces tenemos que la blanca dura dos tiempos. Vamos a hacer lo mismo con nuestras palmas y nuestra voz. Nos contamos cuatro para empezar. Un, dos, tres, cuatro. ¡Mi! Eso es todo. Es una blanca. Ahora hagamos dos blancas seguidas. Un, dos, tres, cuatro. ¡Mi! ¡Mi! ¿Ya viste, Regi? Es súper, súper sencillo la blanca. Dos tiempos. ¿Lo intentas? Sí, 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 sí. A ver, a ver, cuéntame. Un, dos, tres, cuatro. ¡Mi! ¡Mi! ¡Exactamente! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Y ahora por último nuestra tercera invitada. Imaginemos que tenemos el mismo pastel dividido en estos cuatro pedacitos. Y entonces llega nuestra tercera invitada. Ella se llama... ¡Negra! Es muy parecida a la blanca, solamente que su estomaguito ya está rellenito de negro. Por eso es muy fácil acordarse de su nombre. ¡Negra! ¡Negra! Esta negra ya viene bastante llenita de su estómago. Por lo tanto, dice, mmm, qué rico pastel, pero solo me voy a comer un pedazo. ¡Niom, niom, niom, niom! Por lo tanto, la negra solamente va a durar un tiempo. Ahora hagamos lo mismo con palmadas y voz, pero con la negra. Marco cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¡Mi! Eso es todo. Solamente dura un tiempo. Ahora hagamos cuatro negras seguidas. Un, dos, tres, cuatro. ¡Mi, mi, mi, mi! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué padre! Yo solo quiero intentar. ¿Puedo, puedo? Obviamente que sí, Regi. Puedes intentarlo. A ver, te marco cuatro tiempos y hazme cuatro negras. Cada una de un tiempo. Un, dos, tres, cuatro. ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Eso! Es muy, muy fácil, ¿no? Se dieron cuenta de que tenemos estas tres que son muy parecidas, pero cada una dura diferentes tiempos. Repasemos. La redonda dura cuatro tiempos. La blanca dura la mitad, o sea, dos tiempos. Y la negra dura todavía la mitad de la blanca, o sea, un tiempo. Muy bien. Ahora demos un aplauso a nuestras figuras rítmicas. Y dejemos que se va. ¡Vamos! En la música hay combinaciones de estas figuras rítmicas que nos hacen hacer melodías preciosísimas. Pero, para que sigas aprendiendo, te invito a que veas otro de mis videos, porque el video de hoy ha terminado. Espero verte pronto por aquí para que aprendas muchísimo más de música. Te mando un abrazo enorme y cuídate mucho. ¡Bye! Gobierno de México ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!